Hola amigos y amigas, en este video de hoy les traigo un remedio casero que le ayudará a aumentar la fuerza corporal, la potencia con tu pareja, combatir la anemia, combate el cáncer, el insomnio, los problemas de la piel y mucho más. Cuando sepas todo lo que este rico batido puede hacer por ti, querrás hacerlo desde que termine este video. Sean todos bienvenidos a otro video más de tu canal Remedios con Saidi. En el jugo de la remolacha podemos encontrar un componente llamado betaína. Este compuesto previene infecciones renales, ayuda en el proceso digestivo y ayuda al organismo a romper las proteínas y grasas. El zumo de remolacha ayuda a prevenir el cáncer de varias maneras y esto es gracias a la vitamina C y la betaína, las cuales son capaces de eliminar los radicales libres que causan este tipo de enfermedades en el organismo. El zumo de remolacha también es un poderoso antienvejecimiento. Beberlo con regularidad le ayudará a combatir problemas de la piel y arrugas, dejándola más saludable, radiante, suave y altamente hidratada. Beber el zumo de remolacha ayuda a mejorar el rendimiento físico, aumenta la fuerza, la potencia y la resistencia muscular. El pepino, que es otro de los ingredientes que utilizaremos, es la base de la mayoría de los jugos desintoxicantes y limpiadores del organismo. El zumo de pepino contiene fibras solubles para la salud digestiva, fortalece el cabello, las uñas y reduce la inflamación. Otro ingrediente que puedes agregar a esta mezcla es la manzana, la cual puede activar la actividad antioxidante en la sangre. Esto puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. La manzana puede ayudar a proteger la memoria y otros aspectos en la salud del cerebro. Estudios sugieren que la manzana puede mejorar el comportamiento de la salud mental en la enfermedad de Alzheimer. Ahora que ya conoces los beneficios de sus ingredientes, empecemos de inmediato con la receta. Ingredientes 2 remolachas 1 pepino 250 ml de agua Opcional, 1 manzana Preparación Primero debes lavar todos los ingredientes. Luego debes pelar la remolacha. Y cortarle en trozos pequeños. No te olvides de compartir este video en tus redes sociales. Tus familiares y amigos agradecerán que le hayas compartido esta valiosa información. Después cortamos el pepino con todo y su cáscara. Si decides usar la manzana, la puedes cortar y quitar las semillas. Luego agrega todos los ingredientes en una licuadora Junto con el agua No te olvides de decirme en los comentarios desde que ciudad o país estás viendo este video. Una vez listo procedes a colar. Y sirve en un vaso y toma de inmediato. Le puedes agregar un cubo de hielo si quieres. Se recomienda beber un vaso de este zumo todas las mañanas en ayunas. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Y si te ha gustado esta información, no te olvides de darle like al video y compartirlo. Eso nos ayuda a seguir buscando remedios caseros para todos ustedes. Dios les bendiga mucho. A continuación, te dejamos algunos videos que te pueden interesar. Hasta la próxima.